Hola amigas y amigos, hoy en Lo Más Vendido tenemos las mejores maletas, las más vendidas y lo mejor de todo que las tienes en la misma página para que las puedas comparar. Además las tienes ordenadas por las más vendidas y no es una web cualquiera, es la página de Amazon, los números uno en comercio electrónico. Si quieres ir a esta página, haz clic en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Como puedes ver en esta página hay maletas de todos los tipos, de todos los precios y de todas las marcas. Por ejemplo, hacemos clic aquí en esta maleta. Aquí tienes las características de esta maleta. Como puedes comprobar, obtiene una valoración de 4,5 sobre 5 con 124 opiniones de clientes. Hacemos clic en las opiniones de los clientes. Tamaño perfecto para viajar en cabina y mucho espacio interior. Ojo con el empaquetado. Tamaño perfecto para viajar en cabina. Muy buena calidad. Perfecta. Una muy buena opción. Fantástica opción, maleta cabina. Excelente. Las ruedas no rodaban bien. Cómoda y práctica para llevar en cabina. Mucho mejor de lo esperado. Como ves hay opiniones para todos los tipos, pero vamos aquí arriba y vemos que tienes 7 opiniones de 1 estrella y una opinión de 2 estrellas, que son las opiniones negativas. Y por contra tienes 7 opiniones de 3 estrellas, 21 de 4 y 88 de 5. Las opiniones positivas superan muy ampliamente a las negativas, lo que quiere decir que estamos ante un gran producto. Vamos a la página anterior. Esta maleta tiene un precio de 108 euros. Te ahorras 31 euros ya que está con el 22% de descuento. La puedes escoger en todos estos colores y en estos tamaños. Seguramente al cambiar el tamaño el precio variará. Vamos a la página anterior. Si quieres comprar una maleta te aconsejo que la compres en Amazon por dos razones. Una porque tienen unos precios estupendos. Y la segunda porque si no estás satisfecho con tu compra te devuelven el dinero. Por eso son los números 1 en comercio electrónico. También te recomiendo que te decidas ya y la compres ahora mismo, puesto que en Amazon los precios varían bastante. Y es muy probable que si tiene descuento y la quieres comprar otro día, el precio sea más caro. Si quieres ir a esta web, haz clic en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!